Este lunes en el reestreno en redes de la primera temporada de Expresión César Rojo. Y de repente ver a los escoltas tirados de publicar imágenes de cuerpos, muy crudas, que estoy diciendo, yo lo vi. Yo en ese momento lo primero que hice es bajarme de la camioneta y aventarme hacia un sembradillo. No te lo pierdas, este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.